Acércate bien amada, enamorado, con un ciclo de deseo, tengo sed de tu regazo, para morir en silencio. Querido ser rey, pues toma tu cruz y cármela. ¡Bienvenido! ¡Para! ¡Dale despachos a los muchachos! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abran vallas, soldados! ¡Abran vallas! ¡Abran vallas, soldados! ¡Gracias! ¡Abran vallas, soldados! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Allá, allá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Te falta mucho que recorrer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para cerrar el pueblo! ¡Vamos a bajar el ropa! ¡Aquí ¡Vamos! ¡Para cerrar el pueblo! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo mío! ¡¿Para dónde vas?! ¡Fuera! 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 ¡Madre! ¡Madrecita! ¡Fuera! 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 ¡¿Para dónde vas?! ¡¿Para dónde vas, pequeñito mío?! Querida, mar de lágrimas, nunca me cansé de llorar. ¡Más fallo de palabras! ¡Vamos! ¡Quitaos aquí! ¡Que el contacto quiere que seguir! ¡Vamos! ¡Camina, Nazareno! ¡Párese! ¡Párese! ¡Cierto! ¡Hay que buscarle un ayudante! ¡Defrente! ¡Hago a este hombre! ¡A ver tú, campesino! Ven acá, y ayúdame a este hombre que ya lo puede. ¿Y yo por qué te ayudar? ¡No me dejes que te azotaré! ¡Vamos, ayúdalo! ¡Pero si es Jesús! ¿Por qué lo tratas de esta manera? ¡Por creer, hijo de Dios! ¡Pancho Pilato, la gente no va a morir en la cruz! ¡Por si es cristiano lo que se merece! ¡Oh, mi buen Jesús! ¡Pero ayudarte a compartir el templo de tu cruz! ¡Miro para los locos de mi alma! ¡Yo seré tu sireneo! ¡Tú Jesús serás el mío! ¡Eres de mi mismo barro! ¡Yo soy dorado, soy herido! ¡Tu vida puede quebrarse a la mitad del camino! ¡Si puedes salir fuera, no sea casi cruz y chico! ¡Eres como yo, de barro! ¡A tuve como tú, de trigo! ¡Y eres hombre amanecida! ¡Seremos su sacrificio! ¡Más mayores palabras! ¡Y vamos, ayúdame! ¡Vamos! ¡Que le ayuden! ¡Por qué! ¡No, no! ¡Bend закрыla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás malo! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué no! ¡No, no! ¡No, no lo teñó! hijas de Jerusalén no lloreis por mi vida llorar por vosotras mismas por vuestros hijos y por vuestros pecados yo quiero llorar por ti y quiero llorar por mis pecados las almas vienen siguiendo la pórpora de tus todas bienes llorando yo, Señor aunque te miro me doy vamos mujer, estamos aquí el cortejo tiene que seguir milagro, milagro, milagro el rostro de Jesús ha quedado impreso en mi liento gracias, Señor gracias, Maestro yo no merecía tan grande así quiero que pintes sobre mi pecho tu rostro en el presente de mí eres mi estrellita de oro de joven entre los lirios el más fragante de todos me soy, ay, cuando todos dicen que no tienes ni de coro eres cuando más me gustan eres el divino rostro así, así quiero que pintes mis extrañas muy hondos con pinceladas de sangre de saliva y de polvo morado de bobestadas para decirnos los glorios me enamoras me enamoras como nunca porque en tu cara conozco todo el amor que me tienes encendido y doloroso mi corazón mi corazón es eliento para que pintes tu rostro en ti, en ti quiero retrasarme como un espejo en el otro que no me falten espinas ni lágrimas en los ojos ni sudor ni bofetadas ni manchas ni sangril cantar cantar a ti me parece sufrir sufrir me parece el fondo falta yo de palabra no? no? you no? 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 ¡Más allá para atrás! ¡Este! ¿Qué picaste tu caída? ¡Es que soy yo, sociedad rival! ¡No la ponte de tu muestra! ¡Has en tierra de tu entrada! ¡Y es como de tus perejas! ¡Ozcanarte limpias agua! ¡Ya va a atornarse y no proseguirla! ¡Susprender eternamente el ritmo de las pisadas! ¡Por eso una voz, el grito angustiada! ¡Jesús, levántate y anda! Porque otras muchas caídas, tus tres caídas retrasas En los toros de los niños, caídas de madrugada El derrumbe de los jóvenes desde las cumbres nevadas Las caídas de los viejos, tan negras y tan amargas ¡Jesús! ¡Mi voz te grita angustiada! ¡Levántate y anda! ¡Levántate! ¡Que la puerta se mira! ¡Jesús! ¡Si tú te quedas caído, derrumbes nuestras esperanzas! ¡Jesús! ¡Por los pecadores! ¡Levántate y anda! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Levántate y anda! ¡Jesús! ¡Por los pecadores! ¡Jesús! ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! ¡Basta ya de palabras! ¡Vamos! ¡Ayúdale! ¡Vamos, caminan a salenó! ¡Nacaremos, señor andrés! ¡Muchas! ¡Vamos, caminan a salenó! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Señor! Maestro Jesús Yo no pensé que esto llegara tanto ¡Señor! Que tu alma y la mía ¡Se una por siempre y la eternidad! ¡Abrante, abrante, abrante! ¡Abrante, abrante! ¡Abrante, abrante! ¡Abrante, abrante! ¡Ameta la vuelta! ¡Aelevante! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡Justicia! ¡Que muera! ¡Pártate! ¡Justicia! ¡Que muera! ¡Pártate! ¡A la cruz! 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 ¡ ¡Goyos! ¡No que le caminen! ¡Aguántate! 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 ¡No! ¡Aguántate! 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 ¡Bien! ¡Más! ¡Más! ¡Alguien! ¡Aguantate! Gracias.